hola amigos bienvenidos este vídeo es bastante sencillo así que vamos al grano vamos a ver cómo localizar y gestionar las aplicaciones que tenemos instaladas en microsoft edge y webclone en estos navegadores vamos a ir primero a microsoft edge a mí lo que me gusta hacer es ir a los tres puntos y luego a configuración y luego sustituyó setting por apps curso intro y aquí tengo ya mi listado con todas las aplicaciones además puedo crear un acceso directo iniciar automáticamente al iniciar sesión el dispositivo o puedo desinstalar puedo anclar al inicio puedo anclar la barra de tareas o puedo entrar a detalles de la aplicación donde tengo algunas opciones más por ejemplo el control de vínculos puedo borrar las cookies etcétera además puedo ordenar las aplicaciones por el uso reciente por el nombre o por la fecha de instalación y y la lista la puedo ver en cuadrícula o como la tenía en forma de lista en google chrome exactamente lo mismo más o menos vamos a los tres puntos en este caso están de forma vertical curioso luego entramos a configuración y sustituimos setting por app luego así para no tener que escribir la mitad de la ruta pulsamos intro y aquí tenemos la interfaz es mucho más limpia para acceder a las opciones de las aplicaciones tenemos que pulsar clic derecho de ratón ya tenemos la opción de abrir ventana abrir al iniciar crear acceso directo si queremos más opciones ya tenemos que ir a configuración de la aplicación también tiene ahí desinstalar vamos a ver un poquito lo que hay en configuración de la aplicación más o menos lo que hay en detalles de microsoft edge y bueno pues esto es todo no tiene mucho que decir pero bueno igual a alguien les sirva muchísimas gracias por la visita cualquier duda comenten un saludo y buen día